Como el ave que busca su lugar Vuela cerca de ti Como yo quiero estar junto a ti Como estrellas que brillan al caer Iluminan tus seres Como yo quieren estar en tu piel Desde el primer día tú fuiste bendecido Y los ángeles te hicieron realidad Tienes luz en tu mirada y en tu rostro Hay un toque celestial Como cada chica del lugar Que suspira por ti Como yo quieren estar junto a ti Junto a ti Junto a ti Música Desde el primer día tú fuiste bendecido Y los ángeles te hicieron realidad Tienes luz en tu mirada y en tu rostro Pero hay un toque celestial Como cada chica del lugar Que suspira por ti Que suspira por ti Como yo quieren estar junto a ti Como yo quieren estar junto a ti 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 Gracias por ver el video